Y tal como se lo adelantamos, esta mañana el gobierno de Uruguay negó el asilo político al expresidente Alan García. En conferencia de prensa, el mandatario uruguayo Tabaré Vásquez y el canciller Rodolfo Nigno Boa justificaron esta decisión señalando que no existe persecución política y que los poderes del Estado peruano funcionan autónomamente. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de las autoridades uruguayas. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras cosas por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado. El gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. Y una vez que se conoció esta decisión del gobierno uruguayo, el expresidente Alan García abandonó la sede diplomática al promediar las 8 y 10 de la mañana. Lo hizo a bordo de este vehículo con lunas polarizadas que habría sido contratado exclusivamente para trasladar al liderapristo. Primero se dirigió a la casa de su hija Carla García para visitar a su nieta, no, a la casa de su hija Josefina, pues, para visitar a su nieta. Y luego a las 11 de la mañana el expresidente llegó a su propio domicilio ubicado en Miraflores. En declaraciones para un medio local, su secretario personal Ricardo Pinedo descartó que Alan García haya pedido asilo diplomático en otros países. En los exteriores de la vivienda de García, en este momento se observa gran presencia policial. Imaginamos también debido a la gran cantidad de prensa que se debe haber concentrado en los exteriores.